Me dice el aire que tú siempre has de volver Como la calma, la tormenta, como el sol Me dice el suelo que tus pasos sentiré Como el temblor que me produce oír tu voz Me dice el labial que te volveré a ver Aunque mis ojos ya no vivan de la luz Me dice el aire que tú siempre has de volver Como la magia, la alegría y el dolor Me dice el tiempo que un segundo ha de correr Como alimento ver la espera a mi favor Me dice el aire que tú siempre has de volver Como el otoño, la confianza y la traición Te quiero ver, te quiero ver Te quiero ver saltando nubes con fragilidad Te quiero ver, te quiero ver Te quiero ver creando lunes con tu libertad Te quiero ver, te quiero ver Te quiero ver saltando nubes con fragilidad Te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Te quiero ver creando lunes con tu libertad Te quiero ver, te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver creando lunes con tu libertad Te quiero ver, te quiero ver creando lunes con tu libertad Te quiero ver, te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver creando lunes con tu libertad Te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver creando lunes con tu libertad Te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver creando lunes con tu libertad Con tu libertad te quiero ver, te quiero ver.